Dice, la página de un libro tiene un área de 600 centímetros cuadrados Si los cuatro márgenes miden dos centímetros calcula las dimensiones de la página para que la parte impresa sea la mayor posible Si tú tienes una página que mide X y Y No me gusta, ¿vale? Prefiero hacerlo así Al final lo mismo Después de quitar los dos centímetros Dos por aquí, dos por aquí, dos por aquí, dos por aquí Me queda una cosa así Entonces yo le voy a llamar X a la chica e Y a la chica Entonces el área grande esto será Esto será X, dos por aquí, dos por aquí X más cuatro Y esto será Y, dos por aquí, dos por aquí Y más cuatro ¿Vale? Entonces el área que es Es 600 Y la función que tengo que optimizar es que la parte impresa sea la mayor posible El área de la parte impresa que es X por Y Entonces a lo mejor me estoy arrepintiendo ya Porque además salía X por Y Ahí todo feo, ¿no? No me ha gustado Al final le voy a llamar esto X Y esto Y Y esto Y menos cuatro Y esto Y menos cuatro Me sale en... Creo que me va a salir mejor Solo que arriba va la covarianza Y abajo la varianza de Y En vez de X Al revés O sea, Y menos media de Y Igual a covarianza partido Varianza de X Por X menos la media de X Al revés Y viceversa Que nosotros sí sabemos lo que significa Despejo la X o la Y La Y, por ejemplo Esto sería 600 Menos cuatro X Y nada Se deriva Menos cuatro Más dos mil cuatrocientos Partido de X cuadrado Y es igual a cero Queda cuatro igual a dos mil cuatrocientos Partido de X cuadrado Y es raíz de seis Veinticuatro Veinticuatro como cinco Bueno Ahí lo mismo Claro Tienen que haber los dos lo mismo Porque es cuadrada la hoja No, no es cuadrada ¿Qué te está diciendo eso? Que la forma óptima es que la hoja sea cuadrada Porque la hoja no son cuadrada Y la forma óptima Para que ocupe el escrito lo máximo posible es que sea cuadrada Yo soy así La hoja igual que yo La hoja igual que yo Y si quieres mirarla así La mira así Como mi vista No sé me hacer ganas por aquí Pero es que si le hago cuadrada No es como yo Qué guay No es como si le hago cuadrada No es como si le hago cuadrada No es como si le hago cuadrada